Sí, el trigaño, 2067 Esta existencia exacerba el sufrimiento La paradoja siempre encuentra su tormento Escucho voces que se quedan en silencio Espectadores ante el drama que presencio Se encienden luces mientras toman los papeles Ha cambiado el guión pero nunca los actores Y si vivir es sufrir bendigo al alma Pues quien soy yo pa' cuestionar obra tan sabia Voy como Sisypho subiendo la montaña Viendo caer la piedra que ha cansado mis entrañas Volver a comenzar en un ciclo interminable Con la esperanza de encontrar algún culpable Se duerme mucho pero se vive tan poco El Homo Sapiens se está volviendo loco Va por la vida sobornando a su conciencia Sin encontrar algo que cure su dolencia ¿A dónde van aquellos sueños que se pierden? ¿A dónde van esas monadas que no vuelven? Este vacío no se llena con monedas Busco la ayuda de algún dios en la vereda Se muere con honor, se vive con valentía Ante esta tragedia solo siento simpatía Solo reverencio a quien vence el egoísmo Oculta tu virtud y no te engañes a ti mismo Y si vivir es sufrir bendigo al alma Pues quien soy yo pa' cuestionar obra tan sabia Si El Trigueño Tracy Young grabando The Block Music 2067 Si vivir es sufrir bendigo al alma Pues quien soy yo pa' cuestionar obra tan sabia Boo Culver El Trigueño Tice Seriously No 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 Gracias por ver el video.